Uno de los EMs más laureados que a más personas les ha gustado es el HIDIS MP145. Sí, tengo que admitirlo, es un audífono que tiene una muy buena resolución, pero tiene un grave problema que es el tamaño. Es un audífono muy, muy grande y también algo complicado de amplificar. Bueno, HIDIS ahora nos trae el MP143 y la pregunta obligada es ¿Cuál de estos dos me conviene más? ¿El MP145 o el MP143? La respuesta la encontrarás más adelante en este video. Así que hablemos directo de este audífono. Aquí lo tengo en mis manos, quiero mostrarlo directamente a la cámara. Este es el MP143. Nota lo bien construido que está. Sigue siendo un audífono planar magnetic, pero ahora nos damos cuenta que ya no es tan grande como su hermano mayor, el MP145. Este MP143 tiene algo que me agrada mucho más y es su ergonomía. Cuando tú te lo pones directamente al oído, vas a notar que es grande, que es amplio, que sigue sobresaliendo de la oreja, que no te puedes acostar sobre de él, pero que no es tan grande como su hermano, lo cual puede llegar a ser cómodo para aquellas orejas grandes. Sigo insistiendo, si tu cavidad auditiva, si tu oreja no es tan grande, vas a sentir que este audífono es incómodo. Una ventaja es que vamos a encontrar que es un audífono de dos pines, lo cual te va a ayudar mucho por si lo que buscas es actualizar el cable. Hablando del cable, es un cable sencillo, nada del otro mundo. Es realmente delgado. Estoy acostumbrado a tal vez ver cables un poquito más gruesesones, pero que transmite muy bien. En este caso, las puntas no son intercambiables. Yo lo tengo en una versión 4.4 Pentacon, lo cual agradezco, porque tengo que decirte que este es un EM que necesita amplificación. Un dongle DAC de gama baja para arriba será suficiente para sacar el 100% de este audífono. Aquí tengo que decírtelo. Si tú no lo vas a ocupar con una buena amplificación, el audífono va a sonar un poquito anémico, con falta de cuerpo. Ojito al dato, porque sí se requiere. Ahora, vamos a hablar de qué otros accesorios tiene este audífono. Y las primeras dos cosas que me llamaron la atención es sus eartips. No sabes cuánto me gustó ver cómo vienen en este ganchito. Realmente se me hace muy original, se me hace más fácil de cargar que traerlos en bolsas. Me gustó. O sea, creo yo que esta es una manera muy, muy bien hechecita de poder traer las eartips un 10 perfecto en este sentido. En donde sí nos quedamos bajones es en un case o cajita de transporte, dado que nos van a dar pues esta bolsa que realmente pues, ¿qué te digo? Funciona, los puedes guardar, pero pierdes un poquito de caché, creo yo. Lo que sí me llamó la atención es que vamos a contar con unas boquillas. Sí, carnalito, aquí te las estoy mostrando. Son unas boquillas para poder cambiar el sonido. Que te las voy a mostrar directamente al microscopio para que te des cuenta de qué diferencias hay entre unas y otras. Sobre todo para que puedas identificar que sí hay diferencias físicas, pero que a la hora de ponértelo ya en el oído y querer corroborar qué cambios hace, siéndote muy sincero, sí cambia muy poco. Tanto en los bajos, medios y agudos, son un pelito de rana calva lo que puedes llegar a notar en diferencia. Pero sí lo hay. Ahora sí, hablemos de la calidad de sonido. Primeramente, tienes que saber que este audífono, en mi opinión, me gustó mucho. Y de una vez voy a aclarar la respuesta. Si a mí me preguntaran cuál IEM prefiero, si el MP145 o el MP143, con los ojos cerrados diría el MP143. Por algunas razones que voy a detallar. Número uno, conserva un bajo veloz, potente, con una muy buena naturalidad para hacer un planar magnetic y también con una buena ganancia. Una extensión que claramente llega sin ningún problema por debajo de los 31.5 Hz. He hecho la prueba con mis audios de prueba y sí, llega. Si tu audífono no llega a escucharse o si lo estás escuchando en el celular y no escuchas nada, es porque le falta extensión. Bueno, aquí sin ningún problema te va a llegar. Te dejo el archivo de prueba. Claro, te va a llegar allá y se siente. Limit to your love se siente como rebota este bajo que acompaña a toda la canción. Por lo tanto, sí, el bajo es muy, pero muy bueno. Hablando de los medios. Los medios me gusta porque hay espacialidad. Me gusta porque puedes definir las voces, el timbre, los instrumentos. Se nota esa espacialidad que te permite disfrutar de estos medios de una manera clara y nítida. Creo que aquí conserva ese ADN del MP145. Un medio que ya estaba en un nivel muy cañón. Bueno, aquí se respeta. Aparte de esto, puedo indicarte que tanto voces femeninas como voces masculinas suenan muy bien. Y te voy a dejar este fragmento de canción que me gusta mucho para que lo escuches con tus audífonos y ahorita te explico cómo se escucha acá. ¿Qué es este asunto? Con este audífono vas a identificar claramente en la parte media los instrumentos sonando de tal manera que sobresale y se siente aquí presente. Con algún otro audífono, que a lo mejor es lo que te esté pasando a ti, vas a sentir que esa música se escucha un poquito más alejada, no tan presente. Por lo tanto, me agradó mucho cómo estos medios se desempeñan. Pero ahora vamos a la parte chidori, que es el agudo. A ver, el MP145 tenía un agudo bestial, información brutal, pero tengo que decirlo, llegaba a fatigar en su tiempo. El MP143 mejora de manera sustancial y considerable el agudo. Aquí tengo que aclararlo. Esto lo vas a notar después de por lo menos 150 horas de quemado. Si tú no sabes qué es lo quemado, te lo explico muy rápido. Tienes que dejar sonando este audífono entre un 40 y un 60% de volumen para que se pueda estar usando y el driver se pueda ajustar. Esto va a hacer que al cabo de estas 150 horas obtengas el sonido final del cual vas a escuchar siempre. Y sí, cuando me los puse por primera vez, sentí elevadito el agudo y dije, ¡ay, otra vez el MP145! Pero con el paso del quemado, el MP143 llegó a un agudo limpio. ¡Ojo! ¡Limpio! Eso hace que se disfrute del agudo porque no suena granuloso, ni tampoco picante, ni fatigante. Obviamente no es un sonido sibilante. Aquí vas a encontrar un sonido en el agudo aereado, lo cual de veras se disfruta mucho. De los mejores, mejores agudos que he probado en un IM, lo encuentras en el MP143. Cañoncísimo en ese aspecto. Así que ahora vamos a hablar de la escena sonora. Mira, ¿cómo te lo puedo explicar de una manera clara y sencilla y directa? La escena sonora es amplia. Al ser un planar magnético, se siente amplia a los costados, pero tal vez no tan alta. Tengo que confirmarte que el MP143 se siente más o menos como por aquí. No es algo que sobrepase tu barbilla o la coronilla de tu cabeza, lo cual he encontrado en algunos otros audífonos, pero sí está bien clarito, bien definido y claramente algo que me fascina es que puedes encontrar los 1000 Hz justamente a tu nariz. No está por arriba ni por debajo. Eso hace que realmente sea una escena sonora bien, bien desempeñadita. Me agrada, me gusta como se escucha. Ahora, hablando de la profundidad, es otro tema, porque aquí sí puedes notar la lejanía de los instrumentos. Puedes darte cuenta en dónde se encuentran posicionados, en qué parte de la escena sonora y se disfruta mucho. Eso es su gran dote, su gran don, lo que lo hace distinto, lo que hace diferente, lo que lo destaca sobre los demás. Tiene una escena sonora muy precisa, amplia y bien colocadita. Ahora, si hablamos de la separación instrumental, es un audífono que claramente puedes ocupar sin broncas para monitorear, para masterizar y también lo puedes utilizar para producir. Tiene todas estas habilidades y cualidades. De hecho, tengo que decirte que comparándolo contra mi referencia, el NM2 Plus, tengo que decir que es mejor. Así que, ahora, ¿para quién recomiendo este audífono? Mira, para cualquier persona, porque no es tan caro. Esto hace que sea un audífono que realmente valga la pena su compra. Déjame explicarte algo. Actualmente se encuentra para poderse comprar por Kickstarter. ¿Qué significa eso? Que se recaba dinero para hacer un lote y poderse vender. Independientemente de esto, también se apoya a las ballenas. Esto ya es cosa de cada quien. Yo creo que es algo bueno. En el canal amamos al planeta, amamos a los animales, pero no es el punto diferencial de una compra. El punto diferencial de una compra es que te agrade el sonido. Y ya es un plus y parte de ese dinero va y apoya a las ballenas. Pero en este sentido, tengo que decirte que sí o sí suena muy bien. El perfil de usuario es para aquellas personas que ya tienen hoy un amplificador, ya sea un DAB o un dongle DAB, porque esto los va a escalar para poder sonar de una manera correcta y precisa. También tengo que decirte para multimedia películas, no te pases qué bien suena. La espacialidad, las bombas. Algo que me gusta mucho es que la dicción en las palabras realmente se note. Eso me agradó mucho. También para videojuegos, ¡guau! Qué bien se desempeñó para los videojuegos. Simplemente es un muy buen audífono. Pero tengo que aclararlo, tengo que decírtelo. Es un audífono grande. Lo vuelvo a repetir. Si tu oreja es muy pequeña, si tu cavidad auditiva es pequeña, pasa de este audífono porque no lo vas a notar. Se te va a caer a cada momento o te va a molestar. Este es el gran pecado del Heidi's MP45 y que se ha limitado un poquito en el MP143, pero sigue siendo un audífono grande. Así que sí, para mí es un mejor audífono que el MP145 de manera global. Ahora, si este artículo te interesa, te dejo aquí abajo en la descripción la página oficial para que vayas y veas el costo que es más barato que el MP145, que lo notes y que te des cuenta básicamente cómo poder adquirirlo. Y bueno, no me quiero enrollar más. Ahora te pido que te suscribas, que mires uno de estos dos videos para que apoyes a tu canal audio total, come frutas y verduras, haz ejercicio y recuerda que nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.